Es una más larga vocabularia que el cinema no lo embraces. Porque al contrario, no le obsesiona para nada. Cree que hay un público que durante 20 años ha crecido con su lenguaje y ese público es fiel. Pero a la misma vez cree que tiene muchas posibilidades de tener nuevos espectadores. Porque hay nuevas generaciones de entre 14 y 28 años que son las generaciones post-televisión. Son las generaciones de los ordenadores portátiles de internet. Y que están acostumbrados a tener mucha información y ver mucho material. Entonces, es obvio que esta no es una película de cortar y pegar, como en Casa Blanca o como en las películas típicas. Pero cree que el nuevo lenguaje también está creando un nuevo público. Y que el público joven está esperando con muchas ganas que lleguen unas cosas así, que no sean tradicionales. Y que no sean como en las películas típicas, como en Casa Blanca o 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 como en Casa Blanca. Y que no sean como en Casa Blanca o como en Casa Blanca o como en Casa Blanca o como en Casa Blanca. Y que no sean como en Casa Blanca o como en Casa Blanca o como en Casa Blanca o como en Casa Blanca. Y que no sean como en Casa Blanca o como en Casa Blanca o como en Casa Blanca o como en Casa Blanca. Otherwise, it's going to die. Y que realmente para su público ideal, el formato en el que se debería ver esta película y que escogerán verla es en DVD. Y de todas formas, debería percibirse como una proyección en cinta, no como una proyección de celuloide. Un ejemplo de lo que está ocurriendo con el cine es el jefe de Kodak. Ya han dicho que ellos calculan que en unos 10 años van a dejar de fabricar celuloide, porque ya no se va a utilizar. Entonces, muchas tecnologías están anticuadas y lo que tenemos que hacer nosotros como público y Peter como director es aceptar las monastrologías y conmoverlas, porque si no, realmente sí que morirá el cine. I hope not to be seen as a theorist or a polemicist, but I'm sure you can understand that a product like this, which is meant to be very interactive and very multimedia, is also a manifesto about cinema, as well as I hope being very intriguing and fascinating visual cinema product in its whole. Espero que no se me vea como un teorista o como alguien que está creando polémica, pero es importante darse cuenta que la película es un experimento interactivo y a la misma vez es una especie de manifiesto sobre el estado del cine, aparte de que espera que entretenga y que la historia sea fascinante para todo el mundo. Gracias. 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 Las últimas películas que han salido que han tenido éxito. Harry Potter, Spiderman, el Señor de los Anillos. Todos están basados en libros y todos están basados en un formato impreso. Entonces el cine no debería depender de eso. El cine debería ser una cosa autónoma. Debería ser un fenómeno visual. Entonces a pesar de que soy pesimista sobre eso, soy muy optimista sobre el futuro. Porque si pensamos en el cine que se ha hecho hasta ahora, es todo cine narrativo por motivos cristianos y es un fenómeno del siglo pasado. Están basados todos en conceptos de novela del siglo XIX. Entonces si queremos que el cine sea un medio sofisticado, lo que hay que hacer es ver la narrativa de otra manera. Y poder cambiar el punto de vista. Es como lo que se dice, que no existe la historia sino los historiadores. Entonces todo depende de cómo cuentes las cosas. El modelo ahora quizás no sería una novela si pensaras en cine, sino sería como leer el periódico. Que es que no lees el periódico del principio a fin seguido, sino que vas saltando de una cosa a otra. Y así es como debería plantearse el cine ahora. La posibilidad de verlo de diferentes ángulos como una vida real. No con una narrativa cerrada. La actitud tiene que cambiar y además el público nuevo no está asociado a ese tipo de narrativa. El público nuevo lo que está acostumbrado es a mirar cosas como el periódico o como moverse por internet. Y en esta película se ve por esto hay muchos puntos de entrada y salida para que el público no tenga la sensación de que están leyendo una cosa. Y luego hacen una referencia española y dice que Cervantes descubrió esto hace mucho tiempo. Y así como ha dicho que la película es un soporte para un website, ha explorado realizar todos los bebidos de sus películas, por ejemplo. ¿Ahora más? Un soporte de la organización cultural en Europa nos ha prestado un poco de dinero para hacer la ganga de Tolstrup. Así que ya estamos abriendo esa necesidad particular. Sí, el eulimash acaban de dar una gran cantidad de dinero para el desarrollo del juego basado en el cruz duper. O sea, sí que están explorando esa idea. Yo quiero preguntarle en qué consiste, cómo interactiva es, o sería, a través del DVD o de la red de esta obra. En parte 1, hay un número de dispositivos que están muy obviamente abiertan para la examinación y para la noción de la selección, que es parte del fenómeno de interactividad. Hay 92 escuelas, de las que creo que si han visto la primera parte, han ya visto 21. Y no quiero gastar más tiempo en esta escena de escuelas, abiertos y 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 abiertos. Hay muchos elementos en la película que se abren en las tres películas que se van a poder abrir la extensión. Si lo pensáis, hay 92 maletas en esta primera película, han salido 21. Entonces se van a hacer 92 DVDs, una para cada maleta. Y todos los conceptos en la película están alrededor, en el proyecto en general están alrededor de esto. Hay 92 eventos, 92 ideas, 92 objetos. Por ejemplo, en la maleta 46, cuando abres la maleta 46, hay 92 barras de oro robadas a los judíos por los nazis en el segundo aeromundial. Y cada una de estas barras puede volver a sus orígenes y llevar a una diferente historia. Por lo cual, la maleta 46 tiene dentro de sí otras 92 historias que podrían ser otras 92 películas. Entonces, todo esto, la idea es que dé opción al espectador. Para que el espectador no sea un objeto que esté sentado mirándolo, sino que tenga opción. Hay, por ejemplo, un personaje que quiere reescribir las historias de Ceres Sade. Y estas se publicarán cada día en la web. Y el público podrá cambiar la historia a través de imágenes y a través de diversas opciones. Entonces, hay muchas diferentes estructuras para dar opciones diferentes al público. Pero la idea básica es que el público no sea un objeto que se sienta adelante, sino que tenga opciones y pueda controlar el escuelo del público. ¿Ha rodado ya toda la trilogía? ¿O te cuesta? ¿Que se ha rodado ya toda la trilogía o solamente esta primera parte? ¿Cómo van las otras dos intereses? Bueno, las tres que hay hasta ahora, que es una coproducción grande con Rusia, Italia, Hungría, España, etc. De momento, está totalmente financiado para hacer tres películas. Sin embargo, seguro que vamos a acabar haciendo más. Porque os podéis imaginar la gran cantidad de material que se está generando. La primera, ya sabéis que está terminada, se vio en el estudio de competición en el Festival del Cine de Cannes. Está rodada casi de todo la segunda y está rodada en parte la tercera. La segunda está en montaje, se terminarán en unos meses. Pero hay que tener en cuenta que como está rodada en cinta, siempre se está cambiando, siempre se está reeditando. Entonces, no quiero que en ningún momento sea un producto acabado, como Star Wars, que cuando está hecha, está hecha. Aquí la idea es ir cambiando las películas incluso cuando ya están hechas, ir reeditando las historias ya hechas, etc. Para que sea un fenómeno cambiante y vivo y no sea una cosa cerrada. Obviamente esto causa un problema, tendrá que ser muy revolucionario en la distribución, porque se podría considerar que podría, en la misma película que viene a salir el viernes, si volviera a salir el lunes, ya no fuera la misma. Sí, hay un tema que parece que está a lo largo de toda la película y es el fascismo, el totalitarismo. ¿Es este tema que se reproduce a lo largo de las otras partes o cada parte tiene una serie de temas muy concretos que él? Bueno, empezaré diciendo que, como he dicho antes, hay dos metáforas que son recurrentes para mí. Una es que no hay historia, la historia no existe, sino que existen los historiadores, porque la narrativa siempre está cambiando. Bueno, en inglés la palabra, además, es history, que es la historia de él. Y entonces él pregunta, ¿y la historia de ella, y la vuestra, y la nuestra? Y entonces el concepto es ese, el concepto es que la historia está siempre cambiante, no existe una única. La historia del mundo en realidad es la historia de todos sus habitantes, no de un conjunto. Entonces eso también apoya el concepto de que debemos dejar de pensar en las cosas con un principio, un medio y un fin. Luego la segunda metáfora recurrente es el concepto del prisionero y del carcelero. Como habéis visto en la película, en la primera mitad, las cárceles son físicas, son sitios con barroces y carceleros. Pero luego la segunda parte es, el concepto es que todos somos prisioneros de algo. Somos prisioneros de la ambición o del sexo o de las facturas que hay que pagar o de querer ser periodista o querer ser director. Entonces la pregunta ahí sería, ¿quién es el prisionero y quién es el carcelero? Bueno, luego obviamente las películas tienen un orden cronológico. Empieza en el 28 cuando se descubre el uranio y obviamente no se puede seguir eternamente, entonces se tenía que fijar una fecha donde termina, que en este caso es 1989. Entonces también la película se podría decir que cuenta la historia del uranio, también cuenta la historia de la segunda parte de nuestro siglo. Y en cierto modo se podría considerar una autobiografía ficticia, porque él nació tres años después de que tiraron la primera bomba nuclear y obviamente era una preocupación para su generación, era la bomba, que es una cosa quizás para nosotros incomprensible, porque nuestra generación se preocupa por otras cosas como el medio ambiente, etc. pero que la bomba es una cosa recurrente y convenientemente eso le lleva de nuevo al tema del uranio. En respuesta a la pregunta corta, esta respuesta larga, sí que es un tema recurrente durante todas las películas, es no el fascismo sino cualquier tipo de régimen totalitario. La idea es hablar también del comunismo soviético y es hablar de cualquier tipo de régimen totalitario. Bueno, espero que puedas ver también que hay un montón de humor aquí, hay un montón de ironía. Yo estoy de la misma lugar como Monty Python. Hay una manera en que quiero demostrar la notion de la cinema en sí mismo. Entonces, a veces hay una realidad en realidad, hay una fotografía de documentación, a veces se usan muy teatrónicamente. Tenemos películas de secuencias. Gracias.